Ajudarlos, claro, estaremos haciendo algunos enlaces hasta Tapachula en esta importante gira de trabajo del gobernador Juan Sabines por la perla del Soconusco con nuestro compañero Efraín Meneses. Mientras tanto, lo invito a que se quede en los próximos 60 minutos. Tenemos información relevante del acontecer estatal y nacional. Soy Luis Octavio Pineda. Una de las políticas claras actuales en Chiapas ha sido las acciones precisamente en la defensa de la mujer y la familia, acciones que se han transformado en leyes en la sede del Congreso del Estado. Le comento esto porque ayer se tomó la protesta a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas aquí en la entidad. Ahí mismo se instaló lo que es el Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí estuvo José Ángel Gómez y nos da todos los detalles. No basta contar solo con leyes para combatir la trata de personas, flagelo del siglo XXI, sino se aplica con estricto apego a la justicia en un marco jurídico interinstitucional en el ámbito nacional, afirmó el gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, durante la instalación del Comité Regional contra la Trata de Personas. En Chiapas, este fenómeno, debemos de combatirlo juntos. No podemos combatir lo que no existe. Se combate lo que existe. Pero también se tienen que determinar los avances claros y precisos que se han tenido. Es la esclavitud, el término de la trata de personas, hoy es la esclavitud del siglo XXI, de flagelo, un problema no exclusivo de los mexicanos, mucho menos de los chiapanecos, es un problema de orden mundial, que al crimen organizado, con otra palabra, al crimen organizado, le genera ganancias equiparables. En ese sentido, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mauricio Faragevara, aseguró que se debe dar una guerra frontal a la trata de personas, ya que está atenta contra lo más preciado de la sociedad, como son las niñas, los niños y las mujeres. Por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside José Luis Soberanes, ha exhortado a los tres niveles de gobierno a constituir comités regionales contra trata de personas, contándose hasta la fecha con ocho, dos de ellos instalados en el estado de Chiapas, en los municipios de Tapachula y Tuxtra Gutiérrez. Prácticamente en todo el mundo hay víctimas, victimarios y consumidores de trata. Las más acreditadas fuentes internacionales señalan que la trata de personas solo está por debajo del tráfico de drogas y del tráfico de armas en cuanto a la magnitud de sus ganancias. Se calcula que los ingresos anuales de las redes de tratantes ascienden a más de 32 mil millones de dólares. En su mensaje, el mandatario estatal expuso que es muy significativo el interés de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en atender frontalmente ese problema mediante la instalación de comités regionales contra la trata de personas en nuestro territorio. En Chiapas, que son los estados donde este fenómeno, ha disminuido. Sin embargo, no estamos ajenos. Es un problema vigente. Pues nuestro país, a su tiempo, lugar de origen, de tránsito y destino de este comercio criminal. Y las víctimas son especialmente niñas, niños y mujeres. Hizo un recuento sobre las acciones a favor de los grupos más vulnerables, en particular en contra de la violencia de la mujer y de los niños y sobre todo de los migrantes. Destacando la ley que protege el empoderamiento de la mujer y la equidad de género, la ley de protección a los migrantes y la ley del derecho a la identidad. Porque es la principal víctima de estos problemas con los que nos afrontamos cotidianamente y que son los que más avergüenzan al gobierno y también a la sociedad. Así que este es el exhorto de trabajar en unidad. En Chiapas cada vez son menos las autoridades que laceran los derechos humanos de los migrantes porque hoy, efectivamente, como se ha dicho, hoy lo que se combate son las bandas criminales de delincuencia organizada en contra de los migrantes. Este acto es de la más alta trascendencia. Entonces, estamos comprometidos a darle seguimiento, darle puntual seguimiento a que esto llegue a la práctica. Consideró que en México la trata de personas es especialmente grave, pues nuestro país es al mismo tiempo lugar de origen, de tránsito y de destino de este comercio criminal cuyas víctimas son principalmente mujeres y niños. Más adelante, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enumeró las directrices que se deben seguir para que este comité dé resultados positivos, como son elaborar diagnóstico, identificar factores, plan de acción conjunto, vigilar el cumplimiento del marco jurídico, crear una base de datos vinculados en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaborar el catálogo de acciones y fomentar la denuncia. Se traduzca en una eficaz herramienta para rescatar y dar la asistencia a las víctimas, así como para impedir la expansión de la trata y para salvaguardar los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Pero con el esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, será posible enfrentarlo con eficacia en beneficio de cientos de miles de personas y de la armonía y la justicia social. Es tarde, quizá, para quienes ya son víctimas, pero aún puede ser oportuno para rescatarlas. Es temprano para evitar que otras niñas y otros niños sean arrebatados de sus hogares y violentados en sus derechos fundamentales. Cada niña, cada niño merecen ser salvaguardados, protegidos y defendidos con toda nuestra energía y capacidad. Destacó el hecho de que a partir de abril, el Estado de Chiapas es la segunda entidad en el país que cuenta con una ley específica, la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incluye no sólo la persecución del delito, sino su prevención y la atención a las víctimas. Respecto de este marco jurídico nacional, quiero destacar el hecho de que a partir del mes de abril, el Estado de Chiapas es la segunda entidad en el país que cuenta con una ley específica, la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incluye no sólo la persecución del delito, sino su prevención y la atención a las víctimas. Saludo con afecto al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado de Chiapas, a quien agradezco el apoyo para la instalación de los dos comités regionales contra la trata de personas que tendrán su sede en esta entidad. Gobernador, su compromiso, sin lugar a dudas, es relevante para los resultados en esta entidad. Por su parte, la integrante del Comité Nacional de Trata de Personas y Presidenta de Cáritas, Tuxtla Gutiérrez, María Isabel Domínguez Cruz, sostuvo que una sociedad organizada puede avanzar en su desarrollo, por lo que consideró importante la instalación de este comité. Hoy se expresa mucha voluntad en esta iniciativa de los gobiernos al instalar este comité. Se ve con esperanza. Decíamos, nada es imposible para un corazón lleno de voluntad. Hay voluntad en el gobierno, pero también hay voluntad que hay que desarrollar, que hay que expresar en nuestra sociedad. En este importante acto se tomó la protesta a los integrantes de la Comisión Interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas en Chiapas y del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia. Con información de José Ángel Gómez, Más Allá de la Noticia.